Bueno, para finalizar, la última canción que vamos a interpretar esta noche es la canción principal de la Asociación de Boni y en este caso de nuestros personajes que anteriormente les comentaba que son Becky y Nico La canción se llama Qué Felicidad y en los próximos días podrán encontrarlos en plataformas digitales de cada vez que lo reproduzcan y todo lo que obtengamos de ganancias de las reproducciones de esta canción van a ir también para apoyar esta causa que es por lo que se hizo ese concierto de Boni en este caso para las comunidades indígenas y las poblaciones en zonas o en estado de vulnerabilidad así que les agradeceríamos mucho que cuando salgan plataformas la reproduzcan ya que con esa pequeña reproducción pueden hacer un gran cambio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!